Con mucho cariño Wendy, venga por favor De parte de tu hermana, de tu cuñado Y de discoteca Don Vico Te deseamos muchas felicidades Querida Wendy, primer deseo Segundo deseo, tercer deseo Sople la vela Lo que pasa que Wendy No tuvo un cortejo animador Fuertes los aplausos por favor Ayúdelo Wendy, seco Uno, dos, tres Wendy, seco, seco Wendy, seco, seco Wendy, toma, toma Wendy, toma, toma Toma, 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 seco Toma, 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 seco Toma, 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 seco Toma, toma, toma Seco, 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 seco. Dale tomanco, seco la hermana, dale tomanco, seco. Y la cumpleañera con su hermana se da la vueltita, la vueltita, la vueltita, bailando y la vueltita, la vueltita, bailando y hasta abajo, ya hasta abajo, bailando y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Dale, dale, el meneadito, dale, dale, un meneadito y dale, dale ¿Dónde está el chiquitito? Sandwichito, sandwichito, sandwichito el chiquitito Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo el chiquitito Hasta abajo, hasta abajo ¿Quieres un chiquitito? Fuertes los aplausos por favor Para la compañera de esta noche especial Gracias Sanico Una fotito por favor Una fotito por favor ahí con la compañera